Música 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 Y que ni atonde que le cua que sale huexy Que a tu origen de nombre hueca cesare Ay, chinita, primera calle de esa la puxe pariña A tu aborgaz y escaria para armelio inventar Xupar a peña en carnos es nieta Ay, chinita, primera calle de esa la puxe pariña A tu aborgaz y escaria para armelio inventar Xupar a peña en carnos es nieta Xupar a peña en carnos es nieta Xupar a peña en carnos es nieta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El aplauso que se escuche Dije el aplauso y nadie aplaude, compadre Déjenme asumir hace un rato y aplauden Prenden los tan solitarios, un cobregazo Para el amigazo, el que quiere bailar con la festejana Para su hija quiere la chinita Y un corpus, no una vez el corpus Pero un cortito dice para que alguien entiende Aunque un poquito dice el profe maestro Ahora dice yo, un cortito, un cortito Pero al fin Estén tratados del spa Prenden los tan solos Prenden los tan solos Puede ser un cortito ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.